En este video vamos a ver cómo se hace un backup y la restauración de la M20X. Inserte y si es necesario formatee una llave USB. Luego presione el botón System y toque USB Storage. Aquí nosotros podemos importar o exportar desde o hacia el USB escenas de shows o los ajustes de las diferentes secciones de la M20X. Es posible guardar y llamar con puertas, compresor, ecualizador paramétrico, ruteo y ecualizador gráfico. Presionando Next es posible seleccionar de dónde a dónde guardar o reescribir en la memoria interna. En este paso tocando backup o restore toda la memoria de la M20X con todos los shows, presets y ajustes donde serán guardados o llamados todos juntos de una sola vez. Preste mucha atención a la función de restore porque sobreescribirá todos los parámetros actuales, escenas, shows, ajustes de la M20X. Gracias por su atención.